Con clase y categoría internacional Aquí está Mira cariñosita Que tú estabas esperando Dios Dios Porque la caridad No se encuentra en cualquier lugar del mundo Es puro talento Cuando ya estoy muy sola Me acuerdo más de ti Aunque ya estoy muy triste Porque él no volverá Porque no puedo olvidarte Porque no puedo agradecerte Solo quiero agradecerte Te extraño mucho Que te da algo que ya vuelvas Se cruza vuelve muy importante Pero es que tú me haces falta Corazóncito ya no Hoy tiempo les va a un día el golpe Así que te dé mucho bien Dice que la vida es para equivocarse El amor está para curarte Tarde o temprano te darás cuenta Solamente las mejores personas Se quedarán contigo para siempre Oye cariñosita Oye cariñosita ¿Por qué no puedo agradecerte ¿Por qué no puedo agradecerte? ¿Por qué no puedo agradecerte? ¿Por qué no puedo agradecerte? Solo quiero agradecerte Te extraño mucho Que te da algo que ya vuelvas Que te da algo que ya vuelvas Por lo tanto Porque es que tú me haces falta Corazóncito ya no Hoy vuelvo a un día el golpe Así que te seré muy feliz Sigue bailando, sigue gozando Sigue bailando Y todos decimos Luz, Kelly, para bailar Luz, Kelly, para gozar Luz, Kelly, para bailar Te esperan, arena de Quipa, Cusco, Puro Curiaca Nos vamos al centro del Perú, yo volví a la pilla talma ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sabrosito! ¡Se siente, se siente! ¡Los tentadores del escenario!